Y creo que este es el camino, compartir experiencias, aprovecharnos de lo que uno avanza y el otro puede ganar. Aquí trabajamos en línea los dos, por eso yo no hablo de ayudar, hablo de cooperar. Y es la palabra que me gusta trasladar cuando hablo de Melilla. Una cooperación útil, pensada en un mejor servicio al ciudadano, pero también en trasladarle a la ciudadanía que las Administraciones nos ponemos de acuerdo, que las Administraciones priorizamos el trabajo por los ciudadanos y que luego dejamos el ruido para otros, porque nosotros el ruido no nos va a distraer si no trabajamos de verdad por soluciones para la ciudadanía. Y hoy ha sido un gran ejemplo, nos vamos muy satisfechos, pero pronto volvemos porque hay mucho que hacer y también nos acompañaréis en Andalucía pronto para seguir desarrollando estas medidas que contienen un protocolo muy ambicioso, pero que hoy podemos decir que ya adquiere velocidad de crucero y eso es una gran satisfacción.